Tras dos días de protestas, el gremio de transporte pesado de buses y taxis anunció la suspensión del paro nacional. Indicaron que no se hacen responsables de los actos vandálicos registrados y solicitaron la liberación de sus compañeros. Levantar el paro nacional, eso fue lo resuelto por el gremio de transporte pesado de buses y taxis, así lo anunció Abel Gómez. Hasta el día de hoy, nosotros hemos cumplido con nuestras bases, por lo tanto, hoy día, de nuestra parte, se termina la medida de hecho. Finalización de la medida de hecho, frente a la cual señalaron que no se hacen responsables de los actos vandálicos registrados durante los dos días de protesta en contra de las medidas económicas anunciadas por el gobierno. Los cuales, como organizaciones responsables, rechazamos contundentemente, porque sabemos que han sido originados por gente que se ha infiltrado dentro de esta gran jornada. Sin embargo, Gómez inició la necesidad de revisar las tarifas de pasajes, por lo cual indicó que ha entregado un planteamiento al gobierno frente al decreto 883, que elimina los subsidios a la gasolina extra, ecopais y diécil. Las gestiones que tenga que hacer el gobierno nacional frente a la medida y las repercusiones están en manos del gobierno. Si la agencia nacional, el ministerio de transporte, los ministros respectivos, tienen a bien, a ver, tomar sus decisiones con revisión de tarifa, eso ya es una responsabilidad de respuesta frente a lo que nosotros hemos reclamado. En este marco, finalmente hicieron un pedido al gobierno. Solicitamos al gobierno nacional la libertad de los dirigentes de la transportación que han sido detenidos por esta causa. Hoy estamos dispuestos a seguir laborando. Esperamos que pronto, pronto las carreteras estén garantizando nuestro trabajo para servir como siempre. Tras este anuncio, las vías empezaron a ser despertadas. En Chirin, Adriana Rujas.